Las precipitaciones son más... La distancia entre la Tierra y el Sol define nuestra temperatura. La distancia entre vos y la radio va a definir tus ánimos de hoy. Subí, subí, más, 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 sin miedo. Computadoras, teléfonos, impresoras, tractores, carteles, stickers y radio. Estoy lejos de casa. Supermercados, pantallas, mensajes, almuerzo y radio. Siempre, siempre, en la radio. No peleamos contra el Team Verano, ni lo defendemos. Si tienes algo que decir, no estamos aliados al Team Inglaterra, ni lo vamos a hacer. La única estación que nos gusta es esta, que la pensamos para vos. Y tiene la mejor música.